1, 2, 3, 1 Yo camino por la calle y la gente a mí me mira más Porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la di nada Esa hora de llenar, yo no me sigo sin nada Me he equivocado, me he dificultado, niña tu trabajo Resucitó al día, yo he parado, me remono Ponte atento, se cañó de calentito, siento, vámonos, decidete a la madre Pero que si me canta, si se ha cruzado, no me he tratado Resucitó al día, yo he disparado, me remono Ponte atento, se cañó de calentito, siento, vamo, decidete a la madre Vida, 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 lo que se ha encontrado un chaval Y ahora no hay comprado en ti Vida, 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 lo que se ha encontrado un chaval Vida, 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 lo que se ha encontrado un chaval Vida, vida, lo que se ha encontrado un chaval ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!